El sol, nuestro astro rey, la estrella más cercana que tenemos a nosotros, es la fuente y el precursor que hace posible que nuestro planeta pueda albergar vida. Sigue siendo un enigma por su increíble poder y sobre todo por sus múltiples incógnitas. En estos últimos meses ha sido captado algo muy extraño que está sucediendo en nuestra estrella, algo que te dejará pensando un buen rato. Acompáñame a ver qué hay detrás del cubo que sobrevuela nuestro sol. La sonda SOHO de la NASA fue lanzada el 2 de diciembre de 1995 con la tarea de estudiar el sol y así poder entender mejor el comportamiento de esta estrella. Este peculiar aparato fue testigo de un caso muy peculiar que aconteció hace algunos meses. Acontecimiento que hasta la fecha aún no ha podido ser explicado de alguna manera. El pasado 22 de diciembre fue captado en el sol un extraño objeto que al parecer tiene forma de cubo, cuyo tamaño es muy similar al de la Tierra. En la imagen se observa cómo este objeto se encuentra flotando muy próximo a nuestro sol. Una vez que las imágenes se dieron a conocer públicamente, las explicaciones tanto científicas como conspirativas no tardaron en llegar. Algunos especulaban que su forma cuadrangular es el resultado de la censura realizada por la NASA de una nave extraterrestre. Como ya es sabido, la NASA regularmente suele pixelear cierta zona de sus imágenes, si estas presentan rasgos inusuales o son muy comprometedoras. Por otra parte, varios investigadores afirman que se trata de un ovni que puede estar aprovechando la energía de nuestro sol para reabastecerse y continuar con su viaje estelar. Y por último, la teoría más extraña, la cual expone que nuestro sol es un portal que permite a los extraterrestres viajar desde distintos puntos del universo a nuestro sistema solar. Para ello, utilizan la inmensa potencia del sol para provocar un agujero de gusano que le permita a los extraterrestres viajar a través del espacio-tiempo. Nadie me está exactamente seguro de cuál es el origen y principalmente las intenciones del misterioso objeto con forma de cubo. Su forma geométrica sería más que suficiente para especular sobre su origen artificial. Pero, ¿a todo esto qué ha dicho la NASA? Bueno, la NASA sugiere que este cubo proviene de un fallo en la cámara a la hora de realizar la fotografía. Pero será la casualidad que esta anomalía ya había sido captada anteriormente. El 7 de agosto del 2016, este misterioso objeto ya había sido fotografiado. ¿Qué crees que puede ser esta extraña silueta? ¿Crees que sea una falla en la cámara? ¿O tal vez sí se trata de una nave extraterrestre que utiliza nuestro sol como un portal de viaje? Si gustas, puedes postear tus comentarios. El hombre es un pedazo de universo hecho vida. Ralph Waldo Emerson Si el video ha sido de tu agrado, puedes suscribirte si así lo deseas. Te invito a darte una vuelta por el canal y conocer mis otros videos, en los cuales hay mucha variedad. Si estás suscrito, te recomiendo que actives la casilla de notificaciones, así podrás estar al tanto del contenido que subo. En la parte de abajo, te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme. Gracias por ver.